Muy bien, pues muy buenos días, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del tema divorcio y recasamiento. Y bueno, nuevamente les agradezco sus oraciones a todos ustedes para que este estudio pueda ser de edificación para todos nosotros. Ayer otra vez fuimos a evangelizar acá al pueblito y bueno, los invito a que nos acompañen. Siempre es un tiempo muy, muy padre. Pienso que cada vez lo hacemos menos mal y la respuesta es cada vez mejor. Entonces, pues acompáñenos y también oremos por que Dios bendiga esto. También hace rato tuvimos un estudio con los jóvenes muy, muy interesante, muy padre. Estamos discutiendo ahí con todos los jóvenes sobre el tema del aborto, obviamente bajo la perspectiva bíblica. Y también hago la invitación a todos los jóvenes que quieran acompañarnos. La verdad es que nos pasamos un tiempo siempre bien interesante, bien padre. Y a todos nos sirve. Bien, el título en esta ocasión, siempre pongo un título de un versículo. En esta ocasión no encontré y el título que escogí fue Distintos tipos de solteros. Ustedes me van a entender al final del estudio por qué es esto, porque de eso habla la Biblia, de distintos tipos de solteros. Y vamos a ver el día de hoy la enorme importancia de estudiar la Biblia con cuidado y la enorme importancia de traducir la Biblia con las palabras más exactas. Esto es todo un arte. La gente que traduce la Biblia en un altísimo porcentaje la ha traducido excelentemente bien. Sin embargo, aún quedan pequeñitos detalles que se podrían traducir mejor y para eso siguen los estudiosos haciendo este trabajo cada vez mejor. Bien, como es el tema de divorcio y recasamiento, sí me gustaría aclarar algunas cosillas. Siempre que vemos a un ladrón que se arrepiente, como por ejemplo en la historia de los miserables, pues hasta nos da gusto y lo admiramos, ¿no? Si un asesino se convierte, nos causa asombro a todos. Si el drogadicto vuelve a nacer, también es motivo de que le demos la gloria a Dios. Pero, ¿qué hay del divorciado? ¿Se puede arrepentir? ¿Lo podemos admirar igual? ¿Cometió un pecado? Sí, cometió un pecado, pero si se arrepiente, yo creo que debiéramos también de aceptarlo así con gozo, como aceptamos al ladrón que se arrepiente, al drogadicto que se arrepiente, y en fin. La verdad es que los hermanos o las hermanas de nuestra iglesia, algunos o algunas de ustedes, divorciados, no son cristianos de segunda clase. Son cristianos como cualquiera de los demás, y debemos de tratarlos de esa manera. Eso es muy, muy importante. Y si se arrepienten de su pecado, debemos de tratarlos como si nunca hubieran pecado. Ese es el verdadero perdón cristiano. Tratar al ofensor, no solamente decirle, bueno, te perdono, órale, pero no lo vuelvas a hacer. No, no, no. Tratarlo como si nunca hubiera hecho eso. Ese es el verdadero perdón cristiano. Y yo creo que eso es lo que tenemos que practicar nosotros con nuestros hermanos aquí en la iglesia, algunos que se han divorciado. Y creer en el perdón de Dios implica, por supuesto, perdonarte a ti mismo. Tú que te divorciaste, tú que pasaste por esa amarga experiencia, perdónate a ti mismo. De hecho, te voy a decir mejor, te suplico que te perdones. Fue algo del pasado, pasaron muchas cosas, lo que haya sucedido, todo estuvo bajo la soberanía de Dios. Ahora ya lo entiendes mejor, ahora ya tienes más claridad, Dios ya limpió muchas cosas en tu vida, ¿sabes qué? Perdónate. No sigas con esto. Libérate. Te lo digo de todo corazón, te va a hacer mucho, mucho bien abandonar esta pesada carga. Hay que creer en el perdón absoluto de Dios. Probablemente las consecuencias sí las seguirás llevando por tiempo, no sé si mucho o poco, pero el que lleve ciertas consecuencias de lo que pasó, no elimina que el perdón de Dios fue completo. Entonces, perdónate a ti mismo. Y Dios no solo se queda ahí, no solo te perdona absolutamente, sino que muchas veces también o restaura tu matrimonio o te bendice con un nuevo matrimonio. Dios es lleno de gracia, nos trata como no merecemos. El día de hoy, a ti que sufriste un divorcio, de veras, te suplico que te perdones y vamos a estudiar. El pasaje de hoy es especialmente quizás para estas personas, aunque a todos nos va a servir, pero está muy enfocado para que todos aprendamos que Dios contempla en su palabra, esta estatus marital, el divorciado. ¿Sí? Bueno. Muy bien. En la iglesia de Corinto, vamos a estudiar hoy el capítulo 7 de Primera de Corintios. En la iglesia de Corinto había todo tipo de problemas y el matrimonio, la situación matrimonial era uno de esos problemas que tenían. El tema del divorcio en la Biblia, pues ya lo vimos, fue tratado personalmente por el Señor Jesús en Mateo 19, en Mateo 5, en Marcos 10, y ya dedicamos muchos estudios a ver lo que dijo Jesucristo. Y en realidad, además de lo que dijo Jesucristo, tenemos un excelente, excelente comentario a las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo. El mejor comentario a las enseñanzas de Jesucristo sobre el divorcio no es de John Piper, tampoco es de John MacArthur, ni de Spurgeon, ni de Michelle Sugelen, ni de nadie. El mejor comentario a las enseñanzas de Jesús es el comentario que hace el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, las enseñanzas de Pablo son perfectamente complementarias a las de Jesús y son igualmente inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. En ningún sentido son inferiores a lo que enseñó Jesús. Ahora sí que unas palabras las dijo Dios Hijo y otras las dictó Dios Espíritu. Están al mismo nivel todas las Biblias que tienen letras rojas. Está bien, no pasa nada si tienen letras rojas. No pasa nada, sigan con sus Biblias con letras rojas, pero solamente consideren que es para indicar que esas palabras las dijo Jesús, pero las rojas no tienen más autoridad que las negras. Es igualito, ¿sí? Entonces está bien, bueno, sí, es útil a veces saber qué dijo Jesús y qué no, pero tienen la misma autoridad. Entonces el punto es que la gran diferencia es que Jesús enseñó esto en un contexto totalmente judío, como lo vimos en Mateo 19, y Pablo va a enseñar todo lo que vamos a ver hoy en un contexto totalmente gentil, en la ciudad de Corinto. Corinto, pues, tenía una cultura absolutamente pagana, totalmente alejada de Dios y llena de problemas maritales, digamos que muy parecida a nuestra sociedad. Corinto era parte del Imperio Romano y en el Imperio Romano un matrimonio formal para los esclavos prácticamente ni siquiera existía. El amo o el señor podía permitir lo conocido como contubernio, que significaba simplemente vivir juntos. El contubernio iniciaba sin una ceremonia especial, nada especial, y podía terminar de cualquier forma, casi como hoy en día. Era una forma en que el amo procreaba nuevos esclavos. Así como el amo apareaba a su ganado, pues también apareaba a sus esclavos, ¿sí? Esa era más o menos la idea del contubernio. Y como muchos cristianos eran esclavos, es muy probable que ellos hubieran vivido este tipo de uniones. Era muy difícil saber cuál era el estado marital de un esclavo. Para los que no eran esclavos, para la gente común y corriente, había otra costumbre llamada usus, que establecía que si una persona, una mujer habitaba con un hombre durante un año, entonces ya era su esposa. Aunque no hubiera habido ceremonia, aunque no hubiera habido nada, ya era su esposa. Entonces mucha gente había tenido una o dos parejas en el pasado y luego simplemente se rejuntó con otra y tuvieron hijos y de pronto, de pronto uno de ellos conoce a Dios y viene la pregunta, pues ¿de quién soy esposa? ¿De quién soy esposo? ¿Quién es mi esposo? O sea, si anduve con este, con otro, el otro, y ahora estoy rejuntada con aquel, pues ¿quién es mi pareja, no? Entonces, bueno, ese era, ese era un, pues prácticamente un caos. Otro tipo de casamiento para la gente común era el llamado coentio en mano, que no es otra cosa sino casamiento por venta. Ibas con un hombre que estuviera pasando por algunos problemas económicos y le comprabas a su hija. Él ganaba y tú ganabas, ¿no? Para la gente de clase alta y los nobles existía el llamado confariato, donde sí había una ceremonia, se tomaban de la mano, pronunciaban votos y oraciones a Júpiter y a Juno. También tenían anillos, corona, velo, flores, pastel. Así que, adivinen de dónde viene nuestra ceremonia de bodas. Viene de la tradición pagana romana, tomada por la Iglesia Católica y después transmitida a todos nosotros. Y bueno, si acaso se llegaban a casar en esa época, el porcentaje de divorcios era muy, muy alto. Entre los esclavos el cambio de pareja era constante y la gente solía romper sus pactos, unirse con otro, muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Además de todo esto, bueno, la inmoralidad era sumamente alta también y se puede comprobar en escritos romanos que existía la figura del concubinato. Entonces, los romanos tenían esposas para cuidar la casa, concubinas para las relaciones sexuales y bueno, era un desastre. Concubinato, fornicación, adulterio, todo estaba ahí mezclado y era un verdadero desastre. Y por supuesto, cuando los corintios eran regenerados por el Señor Jesucristo y empezaban a aprender que el matrimonio era un pacto de por vida entre un hombre y una mujer donde Dios era el que los unía, pues les surgía la infinidad de preguntas. Y estas preguntas es la mejor forma de entender el capítulo 7 de 1 Corintios. En Corinto, pues, pues había muchos cultos, cultos depravados, participaban prostitutas, hombres y mujeres en el templo. El templo era de Afrodita y había, bueno, todo mezclado, prostitución con, eran prostitutas y a la vez eran sacerdotisas. Bueno, era, de verdad, era un caos. Y después de vivir en todo este extremo perverso, pues los de Corinto se fueron al otro extremo y pensaron que lo mejor para un cristiano era mejor no casarse. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de toda esta perversión. Entonces, el típico péndulo se va hasta el otro extremo y dijeron todo lo relacionado con lo físico es malo y pecaminoso y todo lo espiritual es bueno y virtuoso. Entonces se fueron hasta el otro lado. Y el capítulo 7, vamos a ir viendo, la forma mejor de entenderlo es imaginarnos lo que los corintios le habían preguntado a Pablo. Tenemos las respuestas, lo que no tenemos son las preguntas, pero en base a las respuestas podemos más o menos imaginarnos cuáles fueron las preguntas. Entonces la pregunta básica que podemos pensar que con las que Pablo inicia son dos preguntas. ¿Son malas las relaciones físicas entre un hombre y una mujer? Eso le preguntaron los corintios en una carta a Pablo. O bueno, eso pensamos que le preguntaron. Y la segunda pregunta es, ¿van en contra de la espiritualidad las relaciones físicas sexuales? ¿Van en contra de la espiritualidad o pueden convivir? Bien, entonces tenemos el primer versículo en donde dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, estas preguntas, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Es bueno que el hombre no toque a la mujer? Era la pregunta. Es un eufemismo, tocar a la mujer es un eufemismo, es una forma, una manera sutil de referirse a las relaciones sexuales, ¿sí? Donde dice, no tocar mujeres, no tener relaciones sexuales con una mujer. Es una forma más sutil de decirlo. ¿Es bueno que un hombre y una mujer no tengan relaciones sexuales? ¿Sí? O sea, los corintios se fueron hasta el otro extremo y entonces, pues Pablo tiene que contestar la pregunta. La respuesta es, sí es bueno. El celibato es bueno, es honorable. Sí es bueno quedarse soltero y nunca tener relaciones relaciones sexuales. La pregunta era directa y Pablo tenía que contestar sin evasivas. A ver, Pablo, ¿es bueno o no es bueno? No, pues sí, sí es bueno. Ok. Entonces, pero el versículo 2 dice, pero debido a las inmoralidades, es mejor que cada quien tenga su propia esposa, debido a las inmoralidades, ¿sí? La palabra inmoralidad es lo que ya vimos en Mateo 19, es porneia. Debido a la porneia, que es inmoralidad sexual, llámese adulterio, fornicación, homosexualismo, pederastia, todas esas cosas, pero debido a eso, lo mejor es que cada hombre tenga su pareja. Entonces, por esa causa es lo mejor. El punto que quiere Pablo aclarar es, si quieres quedarte soltero toda tu vida, ¿está bien? Siempre y cuando esa soltería no vaya a ser causa de pecado sexual. La regla general es casarse. Pero si tú te quieres quedar soltero y célibe, soltero y célibe, soltero no necesariamente es célibe, pero Pablo dice, si te quieres quedar soltero y célibe, bueno, pues quédate así, pero ten cuidado porque la tentación es mucha, ¿sí? Lo que deben saber todos los solteros es que si no tienen el don de continencia, todo el tiempo que no se casen, van a estar en un alto riesgo. Y les quiero mostrar aquí algo. Es esta gráfica en donde puse aquí aspectos de la madurez abajo y la edad. Y la madurez física, que es la edad en la que el hombre y la mujer son físicamente capaces de procrear. Madurez emocional y espiritual, que es la edad en que el hombre y la mujer tienen estabilidad emocional, suficiente como para casarse. Y hasta arriba, autosuficiencia económica, cuando el hombre o la mujer generan ingresos para no depender de sus padres. El punto es que la sociedad actual, pues ha ido subiendo la edad de la autosuficiencia económica, ¿no? Necesitas, te quieres casar, necesitas tener casa, coche, maestría, tal, y entonces va subiendo y subiendo. El caso de que ya, si muy bien te va, vas a estar listo para casarte por ahí de los 26 años, cuando menos, pero cuando menos, si no es que treinta y tantos. Y el problema es que la madurez física no ha subido. ¿Qué pasa entonces? Pues que te tienes que chutar, lo que dice ahí en rojo, 12 años, aproximadamente, en donde ya tienes impulso sexual, deseo sexual, pero todavía no te quieres casar o todavía no te puedes casar. Y bueno, pues, bienvenido, bienvenido al Club de la Continencia. Te tienes que aguantar. ¿Y tú sabes cuántos días tienen, 12 años? Muchos días. Hay que hacer la multiplicación, pero son muchos días. Yo creo que demanda mucha sabiduría enfrentar correctamente este reto. Piénselo bien y no se dejen atrapar por restricciones que no son bíblicas. Yo nada más se los dejo como una reflexión. Bien, entonces, lo que les contestó Pablo fue, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Entonces, es el gran pero. Sí es bueno ser célebre, pero, pues, a causa de la situación sexual, pues, es mejor que cada quien tenga su esposo, su pareja. Entonces, los corintos se preguntaban, ¿debemos quedarnos solteros? ¿Debemos quedarnos célibes? ¿Debemos ver al sexo como algo malo? Era lógica su pregunta, pues, en el Imperio Romano, el adulterio, la prostitución, la fornicación, la inmoralidad estaba por todas partes. Entonces, ellos decían, bueno, yo tengo que ver todo lo que, pues, aquí es normal, yo lo tengo que ver como malo. Y la respuesta es, no necesariamente. O sea, el sexo en sí mismo no es malo. Sin embargo, muchos monjes y monjas medievales llegaron a esa misma conclusión. El celibato es lo mejor y es lo más espiritual y por eso hasta hoy en día hay monjas célibes y sacerdotes célibes. ¿Por qué? Porque nunca entendieron el capítulo 7 de Corinto. No, no lo estudiaron bien y se quedaron con esa idea de que el sexo es malo y de que es mejor no tener ningún contacto sexual con una mujer. Sin embargo, ¿qué aprendimos en Cantar de los Cantares? Que la luna de miel, y yo diría en general, todo el acto sexual en el matrimonio son experiencias de unión física, emocional y espiritual de altísimo nivel. Así como lo oyen, el acto matrimonial es una experiencia espiritual. Así lo debemos de ver. Si es Luis, dice una frase, cuando tienes una relación sexual con una persona, se establece una relación espiritual que tendrás que disfrutar o soportar eternamente. Eso es lo que dice C.S. Luis. Tú tienes una relación sexual con alguien y no solamente sexual, es un evento espiritual que vas a tener que disfrutar o soportar eternamente. El sexo es mucho más profundo y es mucho más espiritual de lo que nos deja ver Televisa, Hollywood y todos los demás. Estamos totalmente trastocados por esta imagen negativa, mundana, carnal del sexo. Por supuesto que es carnal, por supuesto que interviene en la carne, las pasiones y todo, pero también es espiritual. Y ese es el gran reto. Entonces la carne no es necesariamente mala en sí misma. En el cielo vamos a tener cuerpos. Vamos a tener cuerpos. Dice Jesucristo en Marcos, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. ¿De dónde? No sale del cuerpo. De dentro del corazón humano. De ahí sale todo esto. Entonces, ¿qué es cuando Jesús quiso identificar la raíz de todos los males? No dijo, es el cuerpo de todos ustedes. Dijo, es el corazón de todos ustedes. Entonces, ojo, ¿eh? Bien. Continúa el pasaje diciendo, Pablo, el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con su esposo. Resulta que cuando te casas, adquieres una responsabilidad, un deber. El deber de cumplirle a tu cónyuge. Tienes que cumplir, en el buen sentido. Es un deber mega placentero, deleitoso. Y ¿sabes qué? Así es como Jesús quiere que sea nuestra relación con Él. Un deber placentero. Amar a Dios es un mandamiento, ¿sí? Amar a Dios es un deber. Pero la razón o el motivante para hacer, para obedecer, es porque quieres, porque te gusta, porque te agrada, porque estás convencido de que es lo mejor. Es en este sentido que se unen ambas cosas, el deber y el placer. Las dos cosas se conjugan ahí, en este aspecto de la relación matrimonial. Entonces, Pablo aclara que para los casados, este placer es también un deber, el deber conyugal. Nótese que la frase está en imperativo. El esposo cumpla con su esposa. No está diciendo, si quiere, si le dan ganas. Está en imperativo. Es una orden. Bien, continúa el pasaje diciendo, la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Resulta que el deber es tan alto, que Pablo dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Debes meditar antes de casarte, si en verdad quieres hacer esta entrega de tu propio cuerpo. El día que te cases, le estás entregando tu cuerpo a tu pareja. Ya no tienes autoridad sobre tu propio cuerpo. Y entender esto, entender bien esto, eliminaría millones de divorcios, millones de problemas en los matrimonios. Hay que entender bien la doctrina para poder entonces vivir correctamente. Bien, continúa el pasaje diciendo, no os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está diciendo, no se nieguen al uno al otro, salvo por una única razón. Una sola razón hay para negarte a tu cónyuge. La razón es, porque voy a orar, porque vamos a orar juntos. Es la única razón. ¿Cuáles son las dos condicionantes? Que sea esto de común acuerdo y por un poco de tiempo. Si es de común acuerdo y por un poco de tiempo, puedes orar en vez de cumplir el deber conyugal. Todas las otras razones, que no las voy a decir ahorita, no vienen ahí. Solamente es para orar por un poco de tiempo y de común acuerdo. ¿Ok? Si esto se entendiera, muchísimos miles de divorcios se podrían evitar. Y de adulterios, exactamente. Bien, no hay que creer que porque, o sea, que eres más espiritual por negarte a tu pareja durante más tiempo. No es que yo soy tan espiritual que me voy a negar, me voy a ir de aceta, o de monje, o lo que quieras, y entonces soy ultra espiritual. No, no. Eso, más bien eres ultra insensato. La verdad es que si tú y tu pareja se privan de tener relaciones íntimas por mucho tiempo, o por otra razón, que no sea orar juntos, simplemente están dando ocasión al diablo. Cualquiera diría, oye, pues, ¿qué libro estás leyendo, no? Sí, es la Biblia. Sí, es la Biblia. Dios nos da consejos prácticos, reales, de cómo comportarnos en las relaciones maritales. Bueno, sigue diciendo el pasaje, esto digo a modo de concesión, no como mandamiento. Entonces Pablo le dice, bueno, ojo, ¿eh? Se los digo como un permiso, o sea, puedes orar, pero no te estoy diciendo que tienes que orar y que tienes que privarte de la relación con tu esposa. Solamente si quieres, ¿ok? No tiene que ser a fuerzas. Y luego dice el siete. Más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Entonces dice Pablo, pues, yo quisiera que todos fueran como yo. Pero lo que está diciendo es, el celibato es un don. Y eso hay que reconocerlo como un hecho. Es un don. No es algo que tú vas a hacer, que tú vas a lograr. Es algo que te fue dado o no te fue dado. Es un don. Entonces, por eso Pablo dice, por eso yo no puedo ordenar a todos esto. Cuando dice Pablo, quisiera que todos fueran como yo, implica que Pablo no estaba casado. La pregunta es, ¿estuvo alguna vez casado? La gran mayoría de los estudiosos de la Biblia piensa que sí estuvo casado, pues para ser un miembro del Sanedrín deberías estar casado. Entonces, como conclusión, lo más probable es que Pablo haya sido viudo. Y lo que está diciendo es, Dios reparte dones a los hombres. Uno de esos dones es el don de continencia, celibato o soltería, como le quieras llamar. Pero, ya lo habíamos visto en Mateo 19, cuando Jesús dijo, pero no todos pueden recibir esto. ¿Sí se acuerdan, no? No todos pueden recibir esto. Eso lo dijo Jesús, Jesucristo. Pero el celibre no es más espiritual que el que está casado. Ese es el punto. Aunque parezca más espiritual un monje ahí, todo, acá, espiritual, con su capa y su gorro, parece espiritual, pero no es más espiritual que alguien que anda feliz de la vida, agarrado de la mano de su esposa, de aquí para allá. Ahora, no es más espiritual el monje, parece, pero no es. Si tienes el don de continencia, no debes unirte en matrimonio. Esa sería la peor tontería. ¿Para qué te unes en matrimonio si tienes el don de continencia? Y si no lo tienes, pues ni pienses, ni por aquí te pase quedarte soltero. Te vas a hacer el jaraquil y tú solito, o sea, no viene al caso eso. El punto es que ser capaz de tener relaciones matrimoniales también es un don. Tú dices, no, bueno, eso es normal. Bueno, pues no es tan normal. Pregúntale a otros que sí tienen el don, y para ellos lo normal es tener el don. Entonces, tener relaciones matrimoniales también requiere de un don. Y ambos dones son dados por Dios e igualmente espirituales. Y lo que dice Pablo es, si tu soltería te lleva a la promiscuidad, mejor cásate. No luches contra el don que Dios te dio, simplemente acéptalo. Es un don, si te dio el de celibato, acéptalo, no luches contra él. Si te dio el de relaciones, no luches, acéptalo. Ese es lo mejor. Ahora, una aclaración. Tener el don es tener el don. Tener el don de celibato no es, fíjense bien, para que no se confundan, sobre todo los jóvenes. No es, oye, es que no soy galán. Aunque no seas galán, eso no implica que entonces ya tienes el don de celibato. No, es que no tengo solvencia económica. Pues eso tampoco es el don de celibato. Es que soy introvertido, inseguro. Pues podrás ser como quieras. Eso no es el don de celibato. Es que todo me gusta, o nada me gusta, no tengo una vocación profesional definida. Eso no es tener el don de celibato. Si no identificas bien esto, te la vas a pasar toda tu vida luchando contra la tentación. Y déjame adelantarte algo. Vas a caer. Mejor analízate. ¿Lo tengo, no lo tengo? Si no lo tengo, trata de reducir esos doce años que puse hace rato. O trata de tener mucho dominio propio. De otra forma, va a haber problemas. Bueno. La siguiente pregunta en la carta que le enviaron a Pablo sería ¿Deben volver a cazar, deben de volverse a cazar los que ya estuvieron cazados? Esa es la gran pregunta. ¿Deben volverse a cazar los que ya estuvieron cazados? Vamos a ver. Esa es la pregunta clave. En Corinto las personas estaban siendo regeneradas. Regeneradas por Dios. Dios los estaba convirtiendo. Algunos estaban solteros. Pero habían estado cazados. En el pasado. Y ahora se han hecho cristianos. Y la pregunta es ¿Se pueden volver a cazar? Yo estaba cazado. Me divorcié. Después me convertí. Llego con Pablo. Oye Pablo, ¿me puedo cazar o no? Si ellos cometieron un error en el pasado antes de ser salvos. Se divorciaron. ¿Ya se amolaron el resto de su vida? Dice, dice Pablo aquí. Este es un versículo clave. Primera de Corintios 7, 8. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. Les dije al principio que íbamos a ver la importancia de una traducción exacta. Ahorita nos vamos a meter a ese tema. Este versículo, la interpretación de este versículo es clave para todo el capítulo 7. Entonces, tenemos que ver, vamos a analizarlo con mucho detenimiento, con mucha profundidad. Es más, si pueden checar en sus Biblias, ojo que aquí yo tengo ahí en la pantalla la Reina Valera actualizada. Si ustedes tienen, la mayoría tienen Reina Valera 60, dice diferente. ¿Sí? Si quieren leer el primero en Corintios 7, 8. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Sí. Ajá. ¿Sí escucharon? ¿Sí notaron la diferencia? Ajá ahí dice, no casados y a las viudas. Y Raúl dijo, solteros y a las viudas. ¿Ok? Bueno. Aquí a Rodrigo, que le gusta esto de la lingüística, va a ser muy interesante. Entonces, aquí están las distintas versiones. La Biblia de las Américas a los solteros y a las viudas. La NBI a los solteros, la Reina Valera a los solteros, la Reina Valera actualizada a los no casados, la Reina Valera contemporánea a los solteros. La gran mayoría de las Biblias en español ponen solteros. ¿Ok? Aquí me tomé la libertad de poner otras tres Biblias en idioma inglés, la King James, la American Standard Version y la English Standard Version. Y ahí ponen, no casados, las tres. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la palabra, por Dios Santo? ¿Cuál es la palabra, entonces? ¿Qué dice en griego? Agamois. Que significa no casados. Porque gamois significa casados. Entonces, agamois es no casados. ¿Sí se entiende? Cuando no entienden, me dicen, porque si no me sigo de frente y... Entonces, así como ateo es sin Dios, ¿no? Agamois, no casado. O arritmia es sin ritmo. La A antes es negativa, ¿no? O privativa. Entonces Pablo habla de dos grandes categorías. Los no casados y las viudas. ¿Sí? Y una categoría más en el versículo 25 que ahorita vamos a ver. El versículo 25 es este. Y empieza nada más el principio, ¿eh? En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento, la... de las Américas. En cuanto a las personas solteras. En cuanto a las vírgenes. Pero respecto a los que son solteros. En cuanto a los solteros y las solteras. Fíjense bien nada más la diferencia, ¿eh? Por Dios santo, es una palabra. ¿Por qué hay tanta diferencia en traducir una palabra? Unos le ponen doncellas, otros personas solteras, otros vírgenes, solteros, los solteros y las solteras. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo. ¿Cuál es la buena? En griego es partenos o partenos. Que es hombre o mujer virgen. Ese es el significado así textual. Hombre o mujer virgen. Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿quién lo tradujo mejor de estas cinco? Yo pienso que los que están en azul fue un poquito mejor, pero, estrictamente hablando, todos están bien. ¿Por qué? Porque un hombre o mujer virgen es un soltero. ¿Sí o no? Entonces, pues sí, está bien, sí está bien, pero no está bien. Sí, pero no. Bueno, el punto es que tenemos tres tipos de personas en este capítulo. Los no casados, Agamois, las viudas y las o los vírgenes, partenos. En el más estricto sentido de la palabra, los tres están solteros. Un viudo está soltero. Está solo, ¿no? De ahí viene el soltero. Un no casado está soltero. Y un virgen o una virgen está soltera. Por eso le puse como título al estudio, distintos tipos de solteros. ¿No se han hecho bolas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, se va a poner bueno ahorita. Bien, entonces, las vírgenes son aquellas personas solteras que nunca se han casado. Las viudas son aquellas personas que quedaron solteras por la muerte de su pareja. ¿Y quién entonces son los no casados? Esa es la clave para interpretar bien todo el pasaje. ¿Quiénes son los no casados? Los agamois, ¿sí? La palabra agamois, o no casados, pues, fíjense nada más en esto. Es usada en toda la Biblia solo cuatro veces. Y esas cuatro veces están en el capítulo 7 de Corintios. ¿Qué casualidad, no? Imagínense. Entonces, esto se está poniendo más interesante. Así que, de la manera como se use la palabra agamois en este capítulo, es de donde tenemos que sacar su significado más exacto. Se usa cuatro veces, vamos a ver las cuatro veces, ¿sale? Ahí va. La primera vez es en primera de Corintios 7.32. Bueno, la primera que voy a ir poniendo, ¿no? En donde dice, quisiera, pues, que estuvieses libres de ansiedad. El agamois, el no casado, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa, el gamois, se preocupa de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposo. Entonces, aquí es un uso muy general. No podemos aprender mucho de la definición, porque solamente se hace un como contraste entre el no casado y el casado, ¿sí? Pero no hay nada así como muy específico. Vamos al segundo uso de la palabra. En el 7.34. Y la mujer que no está casada, Agamois, y la doncella, Pártenos, se preocupan por las cosas del Señor, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo. En la nueva versión internacional dice, pero, dice, la mujer no casada, Agamois, lo mismo que la joven soltera, Pártenos, se preocupa por las cosas del Señor, pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, en este uso aquí, Pablo, usa la palabra ya de una manera más específica. Pues dice, la no casada, Agamois, y la virgen, Pártenos. Así que, ojo, la no casada y la virgen, deben ser dos estados distintos, porque si no, no diría, no haría esa distinción. Porzosamente tienen que ser dos estados distintos. Agamois y Pártenos, no casada y virgen. Bien, ya sabemos entonces, cuando menos, que los no casados no son vírgenes, que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Es lógica la deducción? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, los no casados no son vírgenes. Seguimos entonces. Con el tercer uso de la palabra, es en un versículo que ya vimos, en el 7-8. Digo, pues, a los no casados y a las viudas, que les sería bueno si se quedasen como yo. Entonces, aquí aprendemos que los no casados tampoco son viudos. ¿Sí? Porque hacen una distinción. Los no casados y los viudos, entonces quiere decir que no es lo mismo. Entonces, los no casados resulta que no son vírgenes y tampoco son viudos. Entonces, ¿qué son? Ahorita vamos a ver con el cuarto uso de la palabra. Dice, 1 Corintios 7-11. 2 Corintios 7-11. 1 Corintios 7-11. Pero que alguna vez estuvo casado y se separó, porque ahí dice, que estuvo casado y se separó. Conclusión, ustedes díganme, ¿qué significa Agamois? Divorciado, por supuesto, Agamois es divorciado. O bueno, lo podemos, literalmente es no casado, pero la traducción más exacta, Reina Valera lo tradujo soltero. Que me perdone don Casiodoro y Cipriano de Valera, pero no fue la palabra más exacta, definitivamente. Yo creo que no utilizó la palabra más exacta. Sí es un soltero. ¿Un divorciado es soltero? Pues sí, entonces no le podemos hacer una reclamación tan fuerte a don Cipriano ni a Casiodoro. Pero, también es cierto que hay muchos tipos de solteros. El virgen es soltero, el viudo es soltero. Entonces fue un poquito confusa la traducción. La traducción más exacta es divorciado. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se han hecho bolas con tanto griego y todo este rollo? Bueno. Ok. Entonces. Agamois, no casado, es divorciado. Entonces vamos a regresar a nuestro pasaje. Digo, pues, a los divorciados y a las viudas. Ya sé, ya sé. Ya tiene otro sentido, ¿no? Digo, pues, a los divorciados y a las viudas. Que les sería bueno si se quedasen como yo. Ya se entiende mejor. Pero en el versículo 9 dice, Pero si no tienen el don de continencia, que se casen. Porque mejor es casarse que quemarse. Pero, el gran pero. Si no tienen el don de continencia, más vale que se casen. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Obviamente está hablando de un deseo sexual, de una pasión sexual que te quema. El punto es que si estás casado, si estabas casado, y ahora te divorciaste y eres soltero, quédate soltero. La recomendación de Pablo es, quédate soltero, mantente enfocado, sirve al Señor. Es un consejo muy sabio. Pero, si necesitas casarte, si no tienes el don de continencia, ¡cásate! Lo que está diciendo aquí Pablo es súper importante. A los viudos y a los divorciados, antes de ser salvos, quédense sin casar. Pero si no tienen el don de continencia, ¡cásense! La gran pregunta que habíamos hecho hace rato, era esa, ¿se acuerdan? ¿Puede uno que estuvo casado, volverse a casar? Si estabas divorciado, luego te convertiste, la Biblia dice, si no tienes el don de continencia, no sólo puedes, debes volverte a casar. Y, lo mismo, dice Pablo, en primera de Timoteo 5, 14, en donde está hablando, dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes, se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den al adversario, ocasión de reproche. No sería sabio tener a viudas jóvenes, con todos sus deseos, siendo tentadas por el maligno. Eso no es sabio. Pablo, curiosamente, recibió ambos dones. Recibió el don de las relaciones maritales, durante el tiempo que estuvo casado, y después recibió el don de continencia, cuando decidió ya, no casarse. Entonces, tú me preguntarás, oye, pero, y si me digo, si mi divorcio fue por adulterio, si yo fui la parte culpable, lo que vimos en Mateo 19, adulteré contra mi esposa, y nos divorciamos, y yo fui el culpable. ¿Qué hago? Dice Pablo, aunque tú hayas sido el culpable, aunque tú hayas sido un adúltero, si después de eso, Dios te salvó, y no tienes el don de continencia, cásate. Creo que está clarísimo. Hasta el versículo 39, que no vamos a llegar hoy, pero lo vamos a adelantar, dice, pero, cásate en el Señor. ¿Cómo que en el Señor? Sí. Con un creyente. Sí, no, no es solamente con un creyente, es en el Señor. Con un creyente, porque hay muchos creyentes, no te vas a casar con cualquiera. En el Señor es, con un creyente, y el creyente que Dios te guíe, en la voluntad de Dios. De modo que, como dicen en Corintio también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta un adúltero, tres veces casado y divorciado, nueva criatura es. Y si no tiene el domo incontinencia, esa nueva criatura, se debe de casar. Dios concede gracia. Definitivamente Dios concede gracia. No podemos decir, lo que hiciste antes de conocer a Dios, pues ya te fastidiaste. Ni sabías que era lo que decía Dios, ni conocías a Dios, pero ¿sabes qué? Transgrediste sus malamientos. Entonces estás amolado ya, hasta que te mueras. No, resulta que no. Pablo es bastante más lógico. Y continúa diciendo, pero a los que se han casado, mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Eso es lo que Jesús ya había dicho. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Sí? Sencillamente, dicho con otras palabras. Y finalmente, pero si ella se separa, que quede sin casarse, o que se reconcile con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Este versículo, bueno, ya lo vimos. Si ella se divorcia, solo tiene dos opciones. Número uno, se queda sin casar, o número dos, se reconcilia con su esposo. Se está hablando de creyentes aquí. Si se separa, lo ideal es que no se separe, por supuesto, pero si se decide separarse, o se queda sin casar, o se reconcilia con su esposo. Muy bien. Pues este, sí. El agraviado. El agraviado, por supuesto, se puede volver a casar. Eso ya lo vimos en Mateo 19. O sea, en la parte inocente, es libre de casarse otra vez. Estamos hablando de, de un creyente, ¿no? ¿Ok? No, no, no. Es igual, es igual. Hombre o mujer, si es agraviado o agraviada, se puede volver a casar. Es lo que dice Mateo 19. Ah, bueno, el, lo que pasa es que Héctor, ya investigué Héctor. Héctor tiene ahí, por ahí, un planteamiento, una duda, que, yo la estuve revisando. Resulta ser que, el pastor de donde yo escuché esta explicación, plantea lo mismo exactamente, incluso hace referencia a que, un amigo de un teólogo muy famoso que se llama D.A. Carson, este cuate, en verdad, sabe griego, ¿eh? Mejor que, yo creo que mejor que nadie. D.A. Carson tiene, un amigo, otro amigo, que, hizo exactamente la interpretación, que, tú me estabas compartiéndola otra vez, y, sostuvo esa, esa interpretación durante muchos años, hasta que, tuvo que reconocer, que en el griego, la, la, la calificación que está haciendo, de, del texto, se refiere a ambas cosas, al divorcio, y al recasamiento. Entonces, este, finalmente, optó por, eh, interpretarlo, como, como, yo lo enseñé aquí, en, en la iglesia. O sea, ambas cosas. Pero si quieres luego, podemos comentar, otra cosa. Muy bien, pues este, se nos acabó el tiempo, yo iba a hablar de, de otras, cosas más, pero, lamentablemente, sí, Raúl. Ajá, exacto, eso, eso es el pasaje. Sí, con, de, sí, 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 o sea, el, el problemita es, si, el, el repudio, te da derecho a hacer las dos cosas, o nada más una, ¿no? Ese es, ese es el punto. Entonces, este, pero bueno, es un, a lo que voy es, la, la duda o el planteamiento, otras personas también lo han tenido, y lo han mantenido, y es, es válido, y qué bueno que sea aquí esta iglesia, como la iglesia de Berea, en donde, en donde, checaban lo que decía Pablo, lo revisaban, a ver si, concordaba con lo que enseñaban las escrituras, ¿no? Entonces, la actitud es totalmente correcta. Sí, Lupita. Depende, de quién fue, la parte, inocente, y la parte, o sea, el ofendido, o el ofensor. Si, si los dos son creyentes, y el ofensor, no se puede volver a cazar, la parte ofendida, sí se puede volver a cazar. Sí, es lo que dice, tanto Mateo, como Primera de Corintios. Nuevo terminal pasaje, Primera de Corintios, tiene, treinta y nueve versículos, y apenas llegamos al once, eso, viene más adelante, lo vamos a, a ver. Bueno, este, hace mucho calor. Bueno, eh, pues vamos a orar, vamos a orar, para terminar, nuestro estudio. Dios, Dios, te damos muchísimas gracias, por, tu palabra, gracias Dios, por todos los traductores, que, trabajaron en, en, darnos tu palabra, en nuestro idioma, y gracias, porque hicieron un excelente trabajo, confiable, en un altísimo porcentaje, y gracias también, porque, aún ahora, después de muchos años, podemos seguir encontrando, detalles, que, nos aclaran, aún mejor, aún más, tu palabra, y, y podemos entenderla, y, interpretarla, y aplicarla, aún mejor. Te damos muchas gracias, Padre, gracias por, tu claridad, gracias por, toda tu paciencia, para con nosotros, porque somos lentos, para aprender, y te pedimos, Dios, que, independientemente, de todo esto, que, pues, nuestra, nuestra doctrina, sin duda, va a ser, más sólida, y mejor, lo más importante, Dios, es, que, todos nosotros, estemos, amando a nuestras parejas, con todo nuestro corazón, cada vez más, y que nunca nos conformemos, a llegar a un nivel, en donde ya, nos llevamos bien, en donde ya, siento que, ya estoy cómodo, que siempre, sigamos adelante, buscando la excelencia, buscando el crecimiento, y buscando, una relación, aún, aún más íntima, aún más preciosa, con nuestras parejas, regálanos esto, Dios, concédenos esto, sé que, lo que te estoy pidiendo, ahorita, es, un milagro, que no se nos da, en forma natural, pero, aún así, te lo pido, y, y sé, que tú nos vas a contestar, y sé que tú, nos has estado ayudando, en todo esto, te agradecemos, Padre, por todo este tiempo, y todo, te lo pedimos, en el nombre, de nuestro Señor Jesús, Amén. Bien, nada más, quería comentar, una cosa rápida, este, por cuestión de tiempo, no, no pude, comentar otras cosas, que yo quería comentar, respecto a, cómo conocer, a nuestro Señor Jesús, cómo, Jesús es hablando, de ser salvos, de, de ser regenerados, de conocer a Dios, este, estos tres términos, son súper importantes, y, si quieres, con muchísimo gusto, yo puedo platicar contigo, ahorita al final, y comentarte, esta parte, sin duda, hace la gran diferencia, ¿no?, en las vidas, de las personas. Muy bien, pues, muchas gracias, y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga.